Hoy me he despertado de esta pesadilla Que ha venido malgastando sin piedad fina Los últimos años que llevo de vida No ha sido mi tormento lo que más quería Hoy me he decidido borrar de mi mente Los sueños que al final son por el que creer Llorame mis heridas con agua y jabón Y después de todo cubre con alcohol Huellas manas que mi alma causaban por tu desamor Mis ojos temblaban al mirar tu furor Cuando tuve de cien por ti doscientos amor Pero hoy me he visto que ahora que no quieres soy yo Ya desperté y me enamoraré nuevamente Buscaré un nuevo amor, lo manejo, pasé un comienzo, lo merece Y a ti te olvidaré lo que me hiciste amor Lo pagarás con creerte Me falta mi bailarina Yo sé que te gustó Yo hice mis heridas con agua y jabón Y después de todo cubre con alcohol Huellas manas que mi alma causaban por tu desamor Mis ojos temblaban al mirar tu furor Cuando tuve de cien por ti doscientos amor Cuando tuve de cien por ti doscientos amor Pero hoy me di cuenta Ahora que no quieres soy yo Ya desperté y me enamoraré nuevamente Buscaré un nuevo amor, lo manejo, pasé un comienzo, lo merece Y a ti te olvidaré Y a ti te olvidaré Y me enamoraré nuevamente Buscaré un nuevo amor, lo manejo, pasé un comienzo, lo merece Y a ti te olvidaré Lo que me hiciste amor Lo pagarás con creerte ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias!